La 1, la 2, la 1, la 2. Señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo en que usted se encuentra en estos momentos. Señores, en el día de hoy quiero compartir con ustedes, no sé, porque tengo como el deseo de comerme unas costillitas al estilo de la bonbon. Unas costillas al horno al estilo bonbonero, mi amor, y quiero compartirlo con ustedes, ojo, quiero que sepan y tengan bastante claro que yo no soy chef, no soy experta cocinando y entiendo que todo el mundo tiene su forma única de hacer las cosas, de cocinar. Yo tengo muchos años cocinando y todavía no se ha muerto nadie, y déjenme, no se ha muerto nadie. Y, Cartier, bájame la televisión un poco, por favor, gracias. Y lo lindo del caso es que no se ha muerto nadie, y aparte de eso, yo considero, yo pienso, yo creo, yo sé que cocino rico, ¿ok? Cocino delicioso, espectacular, ¿por qué? Porque lo hago con amor. Hoy vamos a hacer unas costillitas a la barbecue, hay muchísimas personas que le echan diferentes tipos de condimentos a las costillitas y tienen su forma única de hacerlo, hay personas que le echan hasta Coca-Cola, hay personas que le echan ron, hay personas que le echan vino. Yo hago con lo más chiquito, ajo, mi ajo, mi sofrito y todas las cosas que normalmente cocino normal y me quedan riquísimas. Me queda espectacular. Así que quiero que se mantengan en sintonía, ojo también, quiero que compartan el video, compartan el video, compartan el video, compartan el video, porque así nuestra familia cibernética crece un poco más. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Lo estoy haciendo porque ya había hecho otros videos compartiendo como cocino en casa y gustó mucho y a ustedes les gustó, yo lo comparto y todo rico así compartan. Y vamos a hacer unas costillas al estilo de la bonbon, mi amor. Ya la costilla está bien lavada, está bien lavada, le pude quitar la grasa extra que tenía, lo que más pude, pero necesito que tenga el poco de grasa que le dejé, necesito que la tenga porque voy a hacer algo con esa grasa que boten las costillas. La dejé en limón de una noche para otra, por eso se ve de ese color, porque la dejé en limón de una noche para otra y le voy a mostrar los condimentos que vamos a utilizar para hacer esta costilla al horno, al estilo de la One Barn. ¡Qué deliciosa! Esto es un sazón que yo compré, un Dollar Tree, es un Steakhouse Seasoning, esto tiene sal de mar, tiene sal de mar, tiene pimienta y tiene un sinnúmero de condimento que no está en realidad. Este es un sazón que yo preparo en casa, un sofrito que yo preparo en casa, mi amor, rico, sabroso y delicioso. Esto es ajo, ajo licuado, ajo en pasta, como usted le quiera llamar, disculpen las uñas que la tengo bien fea. Esto es orégano molido de la República Dominicana, mi orégano molido que mi mamá me lo regaló, rico, sabroso y delicioso. Le da un gusto increíble a la comida. Esto es salsa china, nunca la he usado con salsa china, o sea, nunca le he puesto salsa china a unas costillas, pero hoy lo voy a hacer con salsa china. Esto es mojo, esto es naranja agria con mucho ajo, con orégano y ¿qué más tiene? Y pimienta, esto es naranja agria y todos esos condimentos se los vamos a echar al gusto. Tengo el limón, le voy a echar más limón y eso es lo que le vamos a poner. Seguimos, ahora vamos a sazonar las costillas bomboneras, mi amor. Le vamos a poner este sazón que trae sal de mar. No sé en qué consiste esto, de que el sazón, este sazón o la sal de mar le da un gusto fantástico. Esto usted se lo va a echar al gusto. Usted le va a echar de esto al gusto. A las costillitas. Le vamos a echar el sofrito. Le voy a echar una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas de sofrito porque es mucha cantidad. Es mucha y tenemos que moverlo y tenemos que untarle todos esos condimentos. Ustedes van a ver ahora cómo lo voy a hacer. Le voy a echar una y dos de ajo. Dos cucharadas de ajo y luego le vamos a echar, esto es el orégano, orégano molido. Una, dos y tres cucharaditas. Miren lo pequeñita que esa cucharadita, es bien pequeña. Tres cucharaditas de orégano molido. Vamos a echarle un poquito de la salsa china, un poquito, porque estoy algo inventando. Yo invento, yo le echo de todo un poco. Un poquito, ustedes saben cómo es. Un poquito de la salsa china y le vamos a echar ahora la naranja agria, el mojo de la naranja agria. Y yo le voy a echar una, ahí se me fue, dos y tres. Porque también le vamos a echar el limón, el limón. Le vamos a exprimir otro limón, ya que la dejé en limón. Ya se chupó mucho limón, pero a mí me gusta con mucho limón. Mucho limón y mucho de todo. Vamos a exprimirle más limón. Vamos a exprimir un limón, una rebanada de limón. Ahora le voy a exprimir la otra. Entonces esto con tus manos bien limpia. Me voy a lavar las manos nuevamente. Me voy a lavar las manos nuevamente. Tú la vas, lo vas a rellenar. Lo vas a asasorar. Miren lo larga que es. Es bastante larga. Lo que pasa es que la tengo doblada porque el sartén es muy pequeño. El sartén es muy pequeño. Y todos esos condimentos se los vamos a poner. Es bastante condimento. Ustedes están viendo. Mucho. Vamos a dejarlo que chupe. Que chupe. Que chupe. Que chupe. Que chupe. Que chupe. Guasacaca. Que chupe. Guasacaca. Que chupe todo este gutico. Esta guasacaca. Miren todo esto. Guau. 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 Que gusto tiene esta carne. Yo la pruebo. Ustedes saben cómo es. Que gusto tiene esta carne. Dios mío. Esa sal de mar. La sal roja de mar. Le da un gusto increíble. Ustedes déjenme lavarme las manos ahora nuevamente. Disculpenme. Miren qué delicia. Miren qué delicioso Sedena. Qué deliciosa Sedena. Esas costillas. Y aún no están. Esto lo vamos a tapar con papel de aluminio. Vamos a taparlo con papel de aluminio. Vamos a dejar. Yo la limpie bien limpia. La dejé de un día para otro en limón. Y ya ustedes saben cuál es el proceso. Usted lo hace a su forma. Yo soy una mujer muy limpia. Que yo me lavo mi mano. Y yo hago lo que tengo que hacer. Así es que a mí me gusta. Ojo. Van a haber muchas personas que me van a decir. Así no es. Esto que lo otro. No tienes que ponerle grasa. No tienes que ponerle ningún tipo de grasa. Porque ya esto trae su grasa natural. Y la grasa que bote esto. La vamos a utilizar para hacer el arroz. Un moro. Señores. La vamos a tapar ahora con papel de aluminio. Y vamos a dejar que esta carne. Estas costillas. Chupen mucho. 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 Todos estos condimentos. La vamos a dejar por aproximadamente 15 minutos. A que repose. Y luego la vamos a poner en el horno. Los quiero mucho. No se muevan. Ahora le vamos a poner el papel de aluminio. Procura que quede bien sellado. Tiene que quedar bien sellado. Bien sellado. Y lo vas a dejar reposar por 15 minutos. Dos. Gracias. Paz con los dedos y sin uña. Aquí tengo el horno. Aquí tengo el horno calentando. Se tienen que poner el horno a calentar en high. En alto. En tres y pico. De tres y pico para allá. En lo que usted va sazonando las costillas. Pasados los 15 minutos de la carne. De las costillitas. Se está reposando. Ya la metimos en el horno. Ahora la vamos a dejar en 350. De tres. Ustedes saben. Constínenla como ustedes quieran. Que no quede cruda. Dele mucho, mucho caliente. Bye. ¿Te llevas más allá de lo soñado? ¿Dónde puedo estar confiado? Ahora está en tu presencia. Cuente todo. Miren cómo va la cosa. Allí ya está, mi amor. Ya ella está. Casi, casi. Entonces le voy a sacar toda esa agua. Más o menos usted puede ver. Miren lo suavecito que está eso. Miren lo suavecito que está esto. Que se puede debaratar. Le voy a sacar esta agua ahora. Manténgase en sintonía. Y así quedaron las costillas. No crean que estén quemadas. Lo que están es bien crunchy. Miren qué suave quedaron. Miren qué espectacular quedaron. Déjenme mostrarle cómo se le salen los huesitos. Espérense que no lo puedo agarrar bien. Dios mío, esto no me deja. Miren cómo se le salen los huesitos. Miren lo deliciosa que está. Cada detalle. Miren. Miren qué delicia. Deliciosa. Deliciosas. Así que para más videos, por favor, déjenme saber si quieren más videos. Así. Bye. Bye. Bye.